A mitad del camino, queremos que este informe sea el comienzo de una nueva etapa, donde tú nos digas lo que nos falta por hacer y también contarte lo que hemos logrado juntos. Después de medio siglo, rescatamos el Centro Deportivo Ejército de la Revolución, sede de los Juegos Olímpicos del 68. Mejoramos y modernizamos la infraestructura deportiva con una inversión de 300 millones de pesos. Hoy, hay más espacios para que tú y tu familia los puedan disfrutar. Con tu confianza, en tres años, hemos logrado pasos importantes para mejorar la seguridad pública. Actualmente, todos nuestros policías están certificados y trabajan en coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno. Hoy, más personas visitan Michoacán. 8.5 millones de turistas prefieren nuestro estado y gracias a esto, en 2017 tuvimos una derrama económica histórica, la más alta de la última década. A la mitad del camino, hacemos un reconocimiento a toda su gente, a su trabajo y esfuerzo. ¡Que se escuche Michoacán!